Y nuevamente para ti, Calaor Show Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste ya ese sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Cuando se besas en el interior El calutario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú Aún me sigues amando y pensarás Mil cosas correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelves Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Ey, ey, rico Y desde Juchitán o Ajaca Para todo el sureste de México Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste ya ese sobre azul Seguro abriste ya ese sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior Cariño, cariño, cariño mío Deja ya ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro No se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Y piénsate en volver a verme Tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y la trompeta de plata La toca el Junior Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Un cariño para ti Diana ¡Diana! 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 Gracias por ver el video